TANI MIX LIFE Guayando, haga bulla, aquí hay party, new yabari Y mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamo junto, a la montaña, a mi patria, en dominicana, en la tuyo Esto se vuelve a emborrachar, voy a olla y apago el fogón El san pochito, el jugo y lo rego, los de cocina almuerzo Guayando, hachame, hachame, hachame ¿Qué te he hecho pues? Echeme mami, aunque sea un pedazo, boge, boge, boge Guayando, este es el verdadero DJ de la rumba B Y DJ TANI MIX LIFE Esto se vuelve a emborrachar, tumbó la olla y apago el fogón El san pochito, el jugo y lo rego, los de cocina almuerzo Guayando, hachame, hachame, hachame ¿Qué te he hecho pues? Echeme mami, aunque sea un pedazo, boge, boge, boge Boge, 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 boge Echeme mami, aunque sea un pedazo, boge, 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 boge O que eres el peña Echeme mami, aunque sea un pedazo, boge, 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 boge El san pochito, el jugo y lo rego, nos de cocina almuerzo A esto le falta un buen chicharrón Echeme mami, a esto le falta un buen chicharrón Echeme mami, que esto lo es Pa que parte Carval, cubi, coronel Y nosotro rogo Los cantores de chico Todo es Echeme mami, que esto es un san poch Eso es pura sabuna DJ Dani Mix Live